Veo más del nivel 2 de tu gramática comentada, recuerda que este canal tiene algunos aspectos que pudieran interesarte con respecto al idioma inglés, con respecto al aprendizaje, con respecto a algunas técnicas y tácticas y estrategias del TOEFL, vocabulario militar, etc. Y recuerda entrar al canal por playlist o por listas de reproducción, de tal manera que encuentres los videos organizados y te recomiendo que, por ejemplo, en este caso de gramática comentada, empieces viendo los videos que fueron grabados con antelación, los primeros videos. ¿Para qué? Para que obtengas a lo mejor una mayor explicación, porque ya en el video 10, 11, 12, pues ya es repetición y ya te podría decir esto lo explicamos en un video pasado, pero es muy interesante y es muy importante y te dará muchos puntos en tus exámenes, cualquiera que estos sean de gramática en inglés. Acuérdate que estos son de opción única. Y comenzamos. Ya te recuerdo la dinámica, que es, dejas correr el video, pones pausa, contestas. Una vez que contestas, te dejas correr y compruebas que hayas estado, hayas contestado en forma correcta. Y si no, pues ya te explicaré cuál es la correcta y por qué. Empezamos. Pongo mi lápiz por si necesito marcar y ponle pausa y contesta. Bueno, aquí espero que hayas escogido esta, mira. El hobby of some film stars is getting married. Entonces, aquí tendrías de dos. El hobby, sí, el pasatiempos de algunas estrellas de películas, unas estrellas cinematográficas, es casarse. Como dices, en este caso, is, podría ser una, to get married. Como te puedes dar cuenta, no está to get married. Por lo tanto, la segunda opción es simplemente ing. Is getting married. Aquí hay dos correctas. Podría ser is to get married o is getting married. Por lo tanto, esta es la que debiste haber elegido. Pausa y contesta. Debiste haber elegido, aquí en la número dos, people must avoid. Bueno, no necesitas ni siquiera leer toda la oración. Si te acuerdas lo que me dijimos del avoid. El avoid, lo único que te acepta, el verbo que le sigue, debe ser en forma, con gerundio, con ing. Y, ¿cuál es el único gerundio que encontramos? Es este. ¿Ok? Recuerda, después de avoid, ing, el verbo que le sigue. Tres. Pausa y contesta. Bueno, nuevamente. Aquí debiste haber elegido going. Esta es la correcta. ¿Por qué? I hate going to the cinema alone. Bueno, detesto ir al cinema, al cine solo. Bueno, después de hate, ing. Después de hate, ing. Igual que después de avoid. Cuatro. Pausa y contesta. Espero que hayas elegido. Mira, that was the most difficult position. Ese fue el puesto más difícil que yo alguna vez haya, había, en el que alguna vez ha estado, había estado. O posición, mira, la posición más difícil que alguna vez haya estado. Y, ¿cómo dices que alguna vez haya estado o había estado? ¿Por qué había? ¿Te das cuenta que es pasado? Entonces, y claro, en tus opciones no tienes ninguna de A. Si no tienes había, mira, aquí está una y aquí está otra. Quiere decir que con estas dos, A y B, vas a tener que decidir. Ese fue el, la posición más difícil que yo había alguna vez estado. Bueno. Este no queda con el never. Had ever been. Had ever been. Y, pues, la posición del never. ¿No? Que alguna vez había estado. Esta es la correcta. La A se viene para acá. Seguimos. Pausa y contesta. Mira, aquí dice, Mary, don't forget to post the letter. María, no se te olvide enviar la carta. Ya viste que dice postear. No se te olvide enviar la carta. ¿Y tú qué crees que le contestó ella? Según vemos en las respuestas, dice, ya la envié. Más bien, ya la he enviado. Esta no queda porque necesitaría I posted already it. El it va, I posted it. Bueno. La posición del already. Aquí está, mira. Esta es la correcta. Esta va aquí. Así se dice, ya la he enviado. ¿Ya te diste cuenta del ya la he enviado? Bueno. Nada más recuerda. El already tiene tres posiciones. Una, después del verbo to be. Que este no es el caso. Antes de cualquier verbo. Que este no es el caso. Y después del primer auxiliar. Este es el caso. Aquí está el primer auxiliar. Después del primer auxiliar va el already. ¿Te acuerdas? Seis. Pausa y contesta. Aquí que es como en español. I heard the bombs falling all night. ¿Ok? Oí las bombas caer toda la noche. Quiere decir, oí las bombas cayendo. ¿Sí? Cayendo toda la noche. Recuerda que los verbos tienen aspectos. Así como un aspecto iterativo. Bueno. Aquí en este caso. Su aspecto. Es perfectivo o imperfectivo. Perfectivo. Perfectivo. Cuando. Toda una acción. Termina en una sola instancia. Por ejemplo. Cerrar o abrir o nacer. Ese es. ¿Cuánto tardas en hacerlo? Muy poco. Perfectivo. Bueno. Imperfectivo es cuando. Tardas mucho. La acción tarda mucho. Inclusive hay ocasiones. Que nada más ves el inicio. Y no ves el final. De esa acción. O. Ves. La acción. Ya. 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 Comenzada. Y alcanzas a ver el final. Y. De alguna manera. Creo que. En algún otro video. Lo explicamos. Un verbo perfectivo. O un imperfectivo. Pero realmente. De eso se trata. Y aquí. I heard the bombs. Si. Si es toda la noche. Pues es cayendo. ¿Sí o no? Bueno. Va a haber oportunidad. De explicar. Esa. Perfectivo. Imperfectivo. Como es este. Mira. Que viene aquí. Pon pausa. Y contesta. Bueno. Aquí. Dice. Did you see Molly. Leave her class early today. La única que te queda. Es esta. Y dice que sí. Viste. Sí o no. Viste a Molly. Salir de su clase. Temprano. Hoy. Bueno. ¿Qué se te ocurre poner? Olvídate del auxiliar. Porque ya su verbo. Del auxiliar. Es este. Su forma simple. Entonces. Entonces. Viste a Molly. Salir. O viste. O la viste saliendo. Estas son el problema. Estas dos. Son el problema. La viste. Saliendo. O la viste salir. Bueno. Este es un verbo. Perfectivo. Su aspecto. De este verbo. Es perfectivo. De tal manera. ¿Cuánto tarda en salir? Pues no mucho tiempo. Sí. Entonces. Entonces. Se dice. Viste salir. No viste saliendo. Saliendo. Es como. Como decir. Ahí va. En cámara lenta. Poco a poco. Esa sería ver saliendo. A eso me refiero. Cuando es un aspecto. Perfectivo. Por ejemplo. Cuando se te cae algo. Pues eso es perfectivo. Lo vi caer. ¿Sí o no? No es lo vi cayendo. Es lo vi caer. ¿Por qué? Porque es una acción. Perfectiva. De tal manera. Que ves el inicio. Y el final. En este caso. También. ¿Cuánto tarda en salir Molly? Por eso se pregunta. Que si la viste salir. No la viste saliendo. Se aplica también en inglés. Por lo tanto. El correcto. El que te queda. Es este. La viste salir. No saliendo. Bueno. Ocho. Pausa y contesta. Aquí mira. Lo único que te queda. Es ver el vocabulario. De qué manera puedes decir. Mira. There is. Después dice. Toast on your plate. Pan tostado. ¿Te acuerdas que es pan tostado? Bueno. Entonces. ¿Cómo dices? Un pan tostado. Fíjate. Un pan tostado. No se dice a toast. No se dice one toast. Para empezar. Estos dos son igualitos. Si le pones la a toast. O one toast. Sería lo mismo. Por lo tanto. Se van. Entonces. Te vas a pelear entre estos dos. Y de inmediato. Vas a detectar. Que es este. El correcto. Si. There is a piece of toast. A este piece le falta love. Piece of toast on your plate. Si o no. Bueno. Pausa. La nueve. Y contesta. Bueno. Aquí espero que hayas elegido. Aquí está. Mira. Que esta la hayas elegido. Ok. ¿Por qué? Aquí. Si revisas tus plurales irregulares. Vas a encontrar. Que ship. Ship. Es un plural irregular. ¿Qué quiere decir? Que en este caso. Un borrego. Es a ship. Y dos borregos. Es tu ship. De tal manera que no tiene plural. Más bien. Si tiene. Pero no es. No le pones la s. Ok. Entonces. There were two lambs. Dos corderos. Había. Dos corderos. Y tres borregos. ¿Cómo digo tres borregos? Three ship. In the field. En el campo. Acuérdate. Ship. Es borrego y borregos. Es todo lo que necesitas saber. Diez. Pausa y contesta. Aquí lo único que tienes que recordar es que después de. Told. Hotel. Tel. El pronombre de objeto. Y necesitas un tú. Ok. Entonces lo buscas y ya te das cuenta que en ninguno hay. Más que en la letra B. De tal manera que my mother told me to do it tomorrow. Mi madre me dijo que lo hiciera mañana. Told me to. Ok. Told me to. Acuérdate. Después de. Después de told. Hotel. Va un objeto. No. En este caso el pronombre de objeto. Y un infinitivo. El tú. Es muy fácil. Siempre y cuando recuerdes que después de. Told me to. Told her to. Told them to. Told her to. Told her to. Seguimos. 11. Pausa y contesta. Espero que hayas elegido. Este. Dice. Me gustaría que ella viniera con nosotros a la disco. Sí o no. Como dices me gustaría que ella. No dices I like she. Acuérdate que she. Es. Un sujeto. Estaría aquí en vez de. No. Entonces aquí. Aquí lo único que necesito es a completar. Me gustaría que ella viniera. Y lo único que tienes que hacer es. Ponerle el pronombre de objeto. Y el tú. Esta. I like her to come with us. I would like. Siempre lleva tú. Esa es otra regla. I would like to. Bueno. El hecho que pongas her. No quiere decir que le quites el tú. So I would like her to come with us. Ninguna otra queda. Pronombre de objeto va en medio. Pausa y contesta. ¿Te acuerdas de estas? Espero que hayas. Esta no. Esta ni para qué. No, no existe. France. Podría ser. Pero no. Porque estamos hablando de. Posesivo. French menos. El único posesivo que te dan. es este. Es este. Que Lyon. O Lyon. Lyon. Es uno de las. De los pueblos más grandes de Francia. ¿Cómo digo? Pueblos más grandes de Francia. Frances. Biggest towns. La única que queda es esta. Sí. Ahí está la apóstrofe. Mira. El posesivo. Trece. Pausa y contesta. Bueno. Aquí espero que hayas elegido. King of Ruritanias Children. Posesivo. Otra vez posesivos. Mira. Kings of Ruritanias Children. King of Ruritanias. Ruritanias Children. Lo que te importa es. El apóstrofe. Porque es. El posesivo de. Estos Children. ¿No? Ruritania. No hay ningún otro. Catorce. Pausa y contesta. Bueno. Aquí la pregunta dice. Do you know what? ¿Sabes qué causó el fuego? Bueno. Pues aquí lo único que necesitas poner es causó. Porque el what ya lo tienes. ¿Qué causó? Sí. What. Lo único que te queda es. Este mira. Sí o no. ¿Por qué no queda did. Did cost. Bueno. Esto no existe. ¿Te acuerdas? Mira. Aquí está el did. Y ed. Eso no. No puede ser. No existe. Did it cost. Tampoco. Tampoco. Porque ya está aquí fire. Fire. No necesitas el it. Bueno. Y otra que a lo mejor te pudieron haber puesto como para que te confundieras fuera. What did. What did cost. What did cost the fire. ¿Sí o no? Bueno. Pero entonces estarías haciendo dos preguntas en una. Do you know? Esta es una pregunta. La que le sigue es una oración normal. Por lo tanto. What cost the fire. No necesitas auxiliar. Pero realmente ninguno queda. Ya nos dimos cuenta que ninguno quedó. Quince. Pausa y contesta. Bueno. Aquí la única que te queda es. Dice. El carro está estacionado en la esquina. ¿De quién carro es ese que está estacionado en la esquina? ¿De quién? Whose car is that parked on the corner. ¿Sí o no? ¿Cómo preguntas de quién? Whose. Whose car. Y acuérdate que después de whose viene el objeto. ¿Sí o no? Whose. Y de inmediato viene el objeto. Puedes decir. ¿De quién es este lápiz? Whose pen is this? ¿De quién es este carro? Whose car is this? Lo importante es que después de whose viene el objetito. ¿No? Del que estamos hablando. Después. Pausa y contesta. Mira. The old man was talking to. Se supone que al mismo. ¿No? Estaba hablando consigo mismo. Bueno. ¿Cómo digo eso? Si es hombre. Es obvio que no va a ser ninguno de estos. Más que him. ¿Ok? The old man was talking to himself. El anciano estaba hablando consigo mismo. Seguimos. Pausa y contesta. Mira. Aquí tenemos otro reflexivo. Aquí afuera. Aquí arriba fue reflexivo. ¿No? Hablando consigo mismo. Y aquí va a ser. Consigo mismos. No consigo consigo mismo. Con ellos mismos. Perdón. Dice. All people often talk. La gente mayor. Los ancianos a menudo hablan consigo mismos. Acuérdate que talk lleva tú. Por lo tanto aquí búscale el tú. Y está aquí entre estos dos. Pero si es people. Son ellos. Entonces aquí. Talk tú. ¿Sí o no? Talk tú. Esta es la correcta. All people often talk to themselves. ¿Ya viste? Talk to themselves. Esta es la correctísima. No es talk themselves. Es talk to. ¿Te diste cuenta? Son pautas que tienes que ir aprendiendo. Y mecanizando. Pausa y contesta. Bueno. Como podemos ver aquí abajo. Habla de reciprocidad. De recíproco. Dice que aún se aman uno al otro. Dice. El señor y la señora Norton. Still. Love each other. Fíjate. Ya estaba. Se me salió. Each other. After 50 years of marriage. El señor y la señora Norton. ¿Aún se aman? ¿Cómo digo aún se aman? Uno al otro. Aquí necesito uno al otro. Después de 50 años de matrimonio. ¿Cómo dices? Se aman uno al otro. Bueno. El único que queda. Still love each other. So. Este. Bueno. También sería. One another. Pero. ¿Qué crees? Está sobrando. El tú. Entonces. Por eso. Esa no es correcta. Y no te pondrían dos correctas. Bueno. Still love each other. ¿No? Uno al otro. Acuérdate que es el recíproco. 19. Pausa y contesta. ¿Te acuerdas que. Had. Perdón. Would rather. Would rather. Es preferir. O sea. Preferiría. Como aquí dice. Yo preferiría. Bueno. Después de esto. Apréndete. Que después de. Would rather. El verbo que le sigues. Forma totalmente simple. ¿Y cuál es la totalmente simple? Esta. Lo único que te queda. Es aprender. Recordar. Memorizar. Que después de. Would rather. El verbo que le sigues. Es. Forma simple. I would rather go. I'd rather go. To the cinema. Than stay in. Preferiría. Ir al cine. Que. Quedarme aquí adentro. Bueno. Rather go. ¿Sale? I would rather go. I would rather play. I would rather eat. 20. Pausa y contesta. Bueno. Aquí. ¿Te acuerdas? Ya lo explicamos en un video pasado. ¿Cuándo usar so? ¿Y cuándo usar such? Bueno. Cuando usas so. Nada más es. Hasta aquí. ¿Sí o no? Sería. She was so beautiful. Sin. Quitándole. Quitándole esto. Entonces. Si quedaría. Mira. Quedaría. Correcto. Y ahí. Ya te lo hice correcto. She was so beautiful. ¿Pero qué crees? Que te pusieron mujer. Woman. Ya cuando te ponen un sustantivo. Tienes que ser such. Y como es una nada más. Pues es such a. Aquí este such. Estaría correcto si fuera en plural. Pero como nada más es una. Pues necesitas la a. Entonces esta. Es la correctísima. She was such a. Beautiful woman. Ella era una mujer. Era una mujer tan hermosa. ¿Cómo digo una mujer tan hermosa? Ella era. She was such a beautiful woman. Si le quitamos woman. Te repito. Si le quitamos woman. Entonces si quedaría. She was so beautiful. Pero si te dan el sustantivo. Grábatelo. Entonces. Necesitamos such. Y si te dan. Si nada más es una. Le pones la a. Ok. Y este no existe. So a. No existe. Such. Necesita. Si es singular. Dijimos. Necesitas la a. Entonces. Este es otro. Otro video. Nivel 2. Acuérdate que tenemos. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Entonces los puedes venir estudiando. Puro nivel 1. 1. 1. 1. 1. O nivel 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Por lo tanto es el número 2. Y espero te sirva. Si te suscribes. Que bueno. Porque te avisa cuando. Subimos otro video. Y esperamos que sea de tu interés. Así es que. No se te olvide. También entrar al canal. Por medio de las listas de reproducción. Bueno. Nos vemos en la próxima.